es horrible de verdad parece bonito o sea en serio os parece bonito me da ganas de jugar dejar de jugar en el servidor solo por esto lo quemó no no puedo quemarlo porque va en contra de las normas pero si fuese un jugador invitado yo lo quemaba si sigues el criterio de un pato pues yo que sé supongo que sí que está bien siguiendo el criterio de un pato si es de las mejores construcciones que he visto nunca estaba tan bonito antes crack hola my crack soy rich estamos hablando de tu muerte de élite de élite crack no de permanez nada decirte que cuando te moriste fue un poco como a la tu casa por morir hay de forma un poco no merecía es morir a tu casa de crack a chortel asistente dejé verdad aquí lo que está jugando muy 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 a lo loco y no no ojo 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 jajajaja clip jajajaja jajajaja jajajajaja ojo ojo jajajaja 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 jajaja jajajaja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ojo! ¡Fuck it! ¡OJO! ¡OJO! ¡Clip! ¡Clip! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah ja, ja, ja! ¡Ah ja, ja, ja! What the fuck have you ever wanted? Ojeda Ya no estoy aquí el mageón. Je me salió el personaje, ¡sus! Voy a su siempre ¡Déjame! ¡Déjame! ¡nú… ¡Déjame con la palabra! ¡Déjame! ¡Déjame de acción ¡Ale Ay, díame! ¡Ale dijerame! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdido Tendré No lo es Ad Lower Gracias ¿Dónde estáis? Capítulo 2 He así y el domusin eggeurs de darse obtiene también el dom partido del kinda deer. Tenerλα la tuviera 1Ну. ¡Viva a la mano! ¡Ande! ¡Ande ande 동usin! ¡Oh! En la casa tremenda. ¡Ande! canteou ¡Buen provecho! ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, Toma, Toma. Toma, Toma. Piu, Toma, Toma. Toma. Culaca. Toma, ¿verende, Toma? Toma, Toma, Tkk? ¿어어어? ¡Ner PERMISA! ¡No lo , ¡AAAMAS, ¡ifié임! ¡¿Namente likedísettelo! ¡ vita Märty! Hijo más Así que ha hecho la misma ¡Suscríbete! 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 ¿Ya? ¿La Me divertió? ¿No? 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 ¿La Hagia de la militar? ? ? ? , ? ? ? chau La verdad es que la gente se tiene que hablar de la gente que dice la gente, que dice la gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 아, no, 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 no ¡No! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Imiakata! ¡Gracias!